Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y como siempre les recuerdo, el propósito de este podcast es inspirar. Que cuando tú escuches el testimonio de mi invitado o mi invitada, tú digas, si esa persona pudo, yo también puedo. Les quiero recordar que pueden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que te llegue toda la información. Este episodio para mí es uno muy personal, muy íntimo y uno de los que más ilusión me da hacer porque voy a hablar con una de mis mejores amigas, Pamela Silva, periodista, mamá, una persona extraordinaria que tiene una historia de vida y de superación increíble porque la ven siempre en la pantalla de Univisión a través del programa Primer Impacto, del cual ya lleva años siendo la titular del programa con tu compañera, desde luego. Pero yo creo que muchas veces, y siempre lo digo, Pamela, la gente ve cuando ve las historias de la gente que está en la televisión, ve los momentos de luz, pero desconocen los momentos de sombra. Y tu historia de vida es verdaderamente increíble increíble porque tú viviste lo que quizás muchos de los hijos de padres hispanos que vienen a los Estados Unidos buscando un porvenir atraviesan en carne propia que es el desapego de sus padres que los dejan en su país de origen en busca de un futuro mejor para sus hijos. Y tú viviste esa historia en carne propia. Y hoy quiero que ese relato lo hagas del dominio público. Bueno, gracias, Rona, por la invitación. Estábamos nosotros a carcajadas antes de empezar a grabar. Pero sí, yo creo que ahora que soy madre, la verdad que no es que cuestione, pero la verdad que admiro más el sacrificio de mi madre. Porque yo jamás, y te lo digo ahora mismo, Dios no quiera, pudiera tomar la decisión que ella tomó. O sea, yo sé, y yo ahora entiendo por qué muchas mamás, y mucha gente siempre se hacen esa pregunta. ¿Cómo estas mamás pueden dejar a sus hijos en su país? Pero es porque ellas tienen una visión y tienen una desesperación de mejorar la calidad de vida para sus hijos, que se arriesgan a tomar esas decisiones. Mi mamá, cuando yo tenía siete años, ella se muda a los Estados Unidos con la esperanza de que nos íbamos a reunir en los pocos meses. Las personas que están pasando por procesos de inmigración saben que esos pocos meses nunca son pocos meses. Y pasaban los meses, pasaban primero la semana, después los meses, en una época donde no teníamos teléfono, no teníamos manera de... O sea, ahora tenemos tecnología que nos permite mantener esa cercanía con tus seres queridos, pero en ese entonces no. Me acuerdo que yo una vez a la semana iba a la casa de una vecina porque mi mamá me iba a llamar y esperaba los sábados, que mi mamá me llamaba, la saludaba, le preguntaba cómo estaba. Yo tenía siete años, ocho años. ¿Te recuerdas cómo tu mamá, y perdón que te interrumpa, te explicó que te iba a dejar y se venía a los Estados Unidos? ¿Te recuerdas de esa conversación? No me acuerdo, pero sí me acuerdo el día que ella se despidió, que yo me acuerdo que yo me arrepentí después. Y me acuerdo que, obviamente, a esa edad uno tiene medio borrosos los recuerdos, pero me acuerdo que estaba yo en la casa de mi abuela jugando en la parte trasera con unos baldes de agua. Yo jugando... En Perú tuve una infancia muy sencilla, pero muy feliz. O sea, de jugar con baldes de agua en el parque, no sé, atrapamos abejas con unas bolsitas. O sea, son cosas que ahora me acuerdo que aprecio mucho más. Pero me acuerdo que ese día, yo sabía que ese día viajaba mi mamá porque llevaba toda la semana preparando las maletas y sus cosas. Y yo como que la ignoré. Como que me dice que estaba muy ocupada jugando con mis primas, pero porque yo sabía que no quería que se fuese mi madre. Y nosotros, bueno, hoy en día tenemos una relación, la verdad que somos inseparables, pero en ese momento fue muy difícil procesar. Y bueno, después, y siempre soy full, como digo, promotora de terapias. Yo he trabajado muchísimo con mi terapeuta y son traumas que te dejan como niña. Pero me acuerdo que ese momento no quise... Enfrentar la realidad. Enfrentar esa realidad. Como, ok, ya, ya. Y como ella me llevaba como que ya meses preparándome de qué iba a hacer, qué no se iba a demorar, qué iba a pasar rápido. Pero yo sentí, y por eso aprendí ahora con mi hijo, yo nunca le doy una promesa que no sea al 100%, ¿verdad? Porque prefiero que él no tenga una expectativa falsa. O sea, yo, si no lo voy a recoger en el colegio, le digo, hijo, hoy mamá no viene, va a venir tu abuela, porque, menos que este era un trauma que yo tuve con mamá. Cuando ella me dijo, iba a ser rápido y que no ocurrió de esa manera, pasaron, bueno, al final fueron tres años. Tres años. Tres años. Ella me visitó una vez en Lima. Estuvo ahí, creo que casi como dos meses. Pero al final era un proceso que uno está fuera de tu control. Yo aprendí a esa temporada de que hay cosas que uno no puede controlar y lo tiene como que resignarse. Y al final, yo siempre le agradezco a mi mamá del sacrificio, porque yo estoy viviendo una vida, y siempre lo he dicho en los últimos, en mi vida aquí en los Estados Unidos, que yo sé que en mi país, lamentablemente, nunca hubiera sido posible. Ya. Por X razones. Para que la gente entienda, los que no conozcan tu historia, ¿dónde estaba tu papá? ¿Cuál era tu dinámica familiar? ¿Cuál era la realidad que tu mamá enfrentaba en Lima, en ese momento que la obliga a abandonar el país? Sí. Bueno, mi mamá fue una mamá soltera, joven. Mi papá falleció el día antes de que yo naciera. Y siempre nos reímos, porque no es que nos reímos, obviamente, por la tragedia, pero nos reímos porque siempre la mamá fue una cesárea programada. Yo estaba ya, como lo que dicen es, cruzado. O sea, que no iba a poder ser parto natural. Y le preguntan, mamá, ¿el médico está disponible el 16 de agosto o el 22 de agosto? Y mamá, en su mentalidad joven de 21 años, yo creo que mi hija siempre tenga plata para su cumpleaños. Si nace el 22, el cheque del 15 ya lo habrá gastado. Y de aquí a que le paguen otra vez el 30, olvídate. O sea, está en el medio de dos cheques, olvídate el 16. Entonces, cada vez que yo cobro mi cheque del 15, lo celebro y siempre pienso en ella y le doy las gracias. Claro. Pero en el destino de la vida, mi papá estaba involucrado en un accidente de carro. Ellos trabajaban juntos. Y me acuerdo que ellos habían discutido, ya no estaban en una relación, habían tenido una pelea o algo. Pero habían quedado en que él iba a ir al hospital a reconocerme, a firmar el certificado, a conocerme. Como estaba yo programada para el 16, ya habían tenido la conversación. Llega el 16 y mi papá no se aparece. Mi mamá, obviamente, se queda sorprendida porque ya habían en esa conversación. Nadie tenía el corazón de decirle que él se había accidentado en un accidente de carro, que había fallecido ocho horas antes de mi nacimiento. Fue a la semana que mi abuelo le dice, mira, Charito, mamá se llama Rosario, Enrique falleció. Por eso es que no fue al hospital. No es porque no quiso ir. Ella fue físicamente. Me dice, yo estaba con una cesárea y yo tuve que ir al cementerio. Me acuerdo, mi papá todavía está. Subió las escaleras para ver. O sea, yo no lo creía. Yo no lo vi. Yo estaba como que, pero ¿cómo que acaba de fallecer? O sea, una persona, un joven de 26 años, en ese entonces, años después, cuando conocí, cuando tuve una conversación con mi abuela paterna, en últimos, hace como cuatro años, yo sentía que el dolor de esa pérdida de su hijo todavía estaba latente. Bueno, entonces mi mamá se convierte en madre soltera a los 22 años. Terminaba sus estudios. De una familia, yo obviamente me crié con mis abuelos, en el hogar tradicional de clase media de Perú, donde están los abuelos muy presentes. Mi mamá estaba ahí. Mi tía también vivía con nosotros. Era un ambiente muy familiar. Ella tomó un viaje, conoce al papá de mi hermana, se enamora, y él le dice, mira, para tu hija, la educación, el futuro, mejor que tú vengas a los Estados Unidos, te establezcas aquí, y eventualmente traes a tu hija y ella puede hacer una vida aquí. Ese es el papá de tu hermana. Exacto. Bueno, vamos a decir, es tu hermana, porque se crearon juntas, pero una media hermana, para que la gente entienda, que él era americano. Él era cubano. Cubano. Cubano-americano. Entonces ella se conoce, lo conoce en amor, vive en los Estados Unidos, después de tres años nos vamos a reunir. Pero para ella, yo creo que la educación fue muy importante, ¿no? Porque, obviamente, en nuestros países, uno tiene que encontrar la manera de costear un colegio privado, porque el colegio, lamentablemente, público no es, no es, educación de calidad. Sí, no es educación de calidad, entonces, y tampoco es seguro, entonces mamá era un sacrificio bastante grande para ella, entonces, el plan siempre era, obviamente, venir aquí, y en Perú estuve esperando, y me acuerdo que cuando llegó la hora de empezar el segundo grado, hice la mitad del curso, porque ya se habían dado los papeles, iba a dar, pero todo siempre se demora. No terminé el segundo grado, nunca hice tercer grado. No. Y cuando llegué a este país, entré directo al cuarto grado. Era muy buena en matemáticas. Bueno, se habla de tu inteligencia. No, muy buena en matemáticas, y la matemática de nuestros países, a veces uno dice, pero tenía una muy buena base, y me acuerdo que no hablaba ni una palabra en inglés, siempre me río, porque uno estudia en colegios americanos, o de que te enseñen inglés, y uno llega a ese país, y es, no sabes nada. Nada, era como que no entendía, te juro, ya me acuerdo, y digo, wow, o sea, no entendía nada. Nada. Pero increíble como el cerebro de un niño, y al año, creo que estaba. Sí, como una esponja, lo absorbe todo. El idioma. Cuando, y no quiero, no quiero entrar en ese tema, porque me parece que es delicado, y es muy privado, pero si pudieras mencionar algún trauma de ese, vamos a decir, abandono, entre comillas, porque no es un abandono, es un sacrificio que hizo tu mamá por tu bienestar, que tuviste que superar, y te lo pregunto porque a lo mejor hay padres hoy que están en la situación en que estuvo tu mamá, o hay hijos hoy que están viendo esto, y pueden encontrar entre una respuesta a una incertidumbre o algo que tienen en su cabeza que no hayan cómo expresarlo. Sí. Bueno, yo creo que para los jóvenes, capaz que están viendo el podcast o escuchándolo, yo creo que a veces la inmadurez no te da la capacidad de entender por qué las cosas, y eso pasa con el tiempo, es un proceso. A mí me costó también mucho trabajo, y como te digo, y después de que me convertí en madre, me volví a revivir el trauma porque no me explicaba cómo ella lo pudo hacer, cómo ella pudo tomarla y decir, ¿sabes qué? Voy a estar tres años sin, ¿entiendes? Lejos de ti. Pero, ya con el tiempo, y también con la comunicación, con hablar, y también estar consciente y decir, sí, primero identificar que haya un trauma, o sea, que hay un dolor, un resentimiento, una duda, incertidumbre de por qué las cosas, pero al final no tienes siempre de tener la madurez y la paciencia de ver el, el efecto, ¿no? De la causa y el efecto, ¿no? De por qué pasó esas cosas, por qué pasaron. Ahora te digo, yo no cambiaría nada de mi historia. Claro. Lo volviera a vivir, y sé que es muy cliché cuando la gente dice eso, pues de verdad que yo creo que la, la manera que yo vivo hoy en día, de una forma de gratitud, y de verdad plena y alegre, es porque aprecio las cosas pequeñas, aprecio el sacrificio, o sea, yo no tomo nada dado, yo no tomo nada como que me merezco, no, o sea, yo entiendo, eh, he vivido momentos difíciles, momentos oscuros, entonces eso me hace apreciar las cosas sencillas. Claro. Mucho más. Y quizás de no ahogarte en un vaso de agua. Total. Quiero hacer una breve acotación, porque para las personas que no conozcan a Rosario, es posiblemente de las personas más encantadoras, alegres, optimistas, que siempre tiene una palabra gentil, un comentario agradable, un halago, es una persona dulce, seguramente tendrá sus partes, que no son tan, tan bonitas, pero esta es la parte que yo he experimentado con tu madre, y se me llenan los ojos de emoción, porque, sí, que lo que hizo no puede haber sido nada fácil para ella, pero cuando te veo a ti realizada hoy por hoy, digo, wow, la verdad es que las madres latinas, están hechas de un carácter que es increíble, porque su historia es la historia de muchas. Una vez, Ron y yo grabamos un especial para el Día de las Madres, con tu mami, con mi mamá, y Laura, tu productora fuera, o sea, la que se le ocurrió esa idea, y yo siempre digo que a veces cuando uno conoce a las mamás, entiende mucho más, a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, a esa pareja, porque es un reflejo muy directo, de cómo esas mamás, las prioridades que tienen esas mamás, o sea, a la gente que tuvo la bendición de conocer a tu mamá, Ron, es como, es una señora alegre, elegante, siempre tenía, siempre tenía una sonrisa, siempre también, y entonces yo creo que toda esa seguridad, toda esa felicidad, todo eso se refleja en sus hijos, ¿no? Entonces yo siempre digo, lo bueno que yo tengo, gracias a Dios, yo creo que es un reflejo de mi madre. 100%, tú eres muy hija de Rosario, y tu hermana también, porque son mujeres independientes, echadas para adelante, trabajadoras, buenas, que son lo más importante, que ustedes tienen un corazón hermoso. Mi hermana es una versión 2.0, como le dicen, mi hermana es mucho más paciente que yo, mucho más feliz, es una persona, por ejemplo, cada vez que yo le pido, Paloma, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿Qué te regalo? Nada, regálame, me acuerdo que una vez me pidió una cámara, está la generación de las experiencias, de vivir las cosas, de un viaje, de pasear por el parque, o sea, ellos no necesitan, ella no necesita cosas materiales, el apego a las cosas materiales, claro, más para ser feliz. Bueno, retomando el tema, entonces entras en un colegio, donde la gente no, o sea, no entendías cuando te hablaban. Nada, nada, me acuerdo que yo tenía, me gustaba un chico, en la clase al lado, y una vez me dan la oportunidad, de llevar el carrito, de la maestra de arte, a su salón, estaba solo el salón vacío, entra ese muchacho, se llama Jessie, entra Jessie, y yo como que, trato, le digo, hello, él me dice algo que no entiendo, ¿te acuerdas que, te acuerdas que ahora yo recuerdo, y suena como la maestra de Snoopy, guau 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 guau, y yo le decía, lo único que sabía, es decir, I don't know, I don't know, bueno, él insistió, él se frustró, como que, o sea, ¿qué le gustaste? No sé, yo creo, en mi mente, yo creo que ese día, no sé, me pidió que sea su, no sé, tenía unos 10 años, 12 años, pero entiendo que ese día dije, no sé nada, no entiendo nada, no entendí nada, pero bueno, eventualmente, y me acuerdo, siempre he contado esa historia, una de mis primeras amigas, en ese colegio, le dije a una niña que se llama Maribel, que todavía es una de mis mejores amigas, Maribel Mesas, ahora era Maribel Morejón, cuando éramos niñas, ese día llegó el primer día, al colegio de mamá, y había Maribel, y había otra niña, y mi mamá dijo, ok, Maribel, mira, esta es mi hija Pamela, y ella no sabe inglés, si la puedes ayudar, por favor. Siempre lloro en ese encuentro, porque siempre le agradezco a Maribel, la madurez que ella tuvo, de convertirse, prácticamente mi traductora, o sea, hay gente buena, que siempre está dispuesta a ayudarte, si uno pide la ayuda, mucha gente se avergüenza, pedir ayuda, bueno, es una estupidez, pero, no lo es, pero, y Maribel, siguió su palabra, y todos los días, lo que decía la maestra, me lo traducía, me explicaba, y también, más que todo, me hizo sentir aceptada, me hizo sentir, tú sabes que, para los jóvenes que llegan a este país, culturalmente a veces muy difícil, o sea, han pasado no sé cuántos años, y todavía recuerdo, el sentirme, como una, bueno, que somos extranjeros, somos extranjeros, entonces, adaptarse durante esa edad, de transición, de cambios, yo le agradezco eternamente, y ella lo sabe, la generosidad, de esa niña, de 11 años, que tuvo de tomarse un tiempo, de traducirme, y de incluirme, y me invitó a su, o sea, me acuerdo que ella hasta, me organizó una fiesta de cumpleaños, yo no tenía amigas, y me invitó a sus mejores amigas, que también se convirtieron en mis amigas, pero ese nivel, de madurez, de generosidad, de solidaridad, a veces los adultos, no lo tenemos, y los niños siempre, y yo siempre me acuerdo de eso, y yo, le rezo al Señor, que mi hijo también, de alguna manera siempre le inculco, está muy chiquito ahora, pero, que sea inclusivo, que sea, o sea, que sea bueno, o sea, tus hijos pueden ser muy inteligentes, pueden ser los mejores atletas, pero si no son, de esa manera generoso, la verdad que yo siento que, ¿no?, habré fracasado de alguna manera, entonces, esa es mi meta ahora. Y es la historia, de lo que tú cuentas, de la que quizás, tuviste una suerte, y la intuición, de tu mamá, también, de ver una niña, que dijo, esta puede ser la que, adopte en el colegio, a mi niña, porque, muchas veces, los niños que no conocen el idioma, son, literalmente, acosados, en los colegios, rechazados, burlados, y esa, gracias a Dios, y a Maribel, a quien le mandamos un beso, no fue, no fue, no fue tu caso, te, graduas del colegio, además, vamos a hacer una acotación breve, llegas a Sábado Gigante, con Don Francisco, en un episodio, que es un episodio, para mí, fascinante, y es una temporada, cuéntale a la gente, con Don Francisco, en Sábado Gigante, aquí, en Univision. Está todo eso vinculado, obviamente, a que cuando yo, llego a los Estados Unidos, yo tenía una relación, con mi abuela, que era la que prácticamente, me estaba criando, en Perú, muy apegada, para mí, esa separación, fue creo que hasta, más difícil, que la de mi madre, porque ya era, mi abuela, se había convertido, en mi mundo, entonces, cuando yo, yo de Estados Unidos, que no tengo la posibilidad, de verla, en ese entonces, como digo, no existía la manera, era cartas, yo compraba tarjetas, y cartas, entonces, en mi inocencia, de niña, yo digo, mamá, o sea, Sábado Gigante, yo sabía que Sábado Gigante, que era lo que nosotros, veíamos como familia, todos los sábados, en Lima, en Lima, en Lima, en Lima, cuando mamá, no sé cómo, en Comercio de Mis Sábado Gigante, se graba aquí en los Estados Unidos, yo, mamá, si yo aparezco en Sábado Gigante, mi abuela me puede ver, tú me estás, o sea, es la única manera, cómo me va a ver mi abuelita, o sea, es brillante la idea, FaceTime, no había, no había nada de eso, ok hija, ella se rió, no sé, se olvidó, ella manejando un día, escucha a Javier Romero, promocionando, anunciando unas audiciones, para un segmento infantil, para que no sepan, Javier Romero, es un locutor de radio, que trabajó, con Don Francisco, como parte de su elenco, toda su vida, en Sábado Gigante, entonces estamos hablando, de los 90, 92, 93, por ahí, entonces, ella escucha esto en radio, y dice, llega a la casa, y me dice, Pamela, fue un día durante la semana, el martes que viene, voy a pedir el día, voy a llamar enferma el trabajo, y te voy a llevar, a estas audiciones, para que salgas en Sábado Gigante, y yo, mamá, bueno, ese día ya me enferma, me compra, me acuerdo un vestido, en una tienda, que venden cosas como a descuento, en un Ross, un vestido, que yo, me sentía como una princesa, me viste, voy, me acuerdo en ese entonces, yo sentía que el estudio de Univision, era en el medio de la nada, lo era, exacto, era como habían batas, y tierra, y terreno, y dice, Dios mío, llegamos, llegamos a Univision, y veo la fila de niños, eterna alrededor de la cuadra, te intimidaste, le digo, mamá, yo no me bajo, y ella me dijo, mira, ya perdí el día del trabajo, así que, o te bajas, o te bajas, y otra cosa, que te digan que no está bien, pero que tú te digas que no, eso no tiene sentido, qué bonita, qué bonita enseñanza, tú como que antes de hacer el intento, cómo vas a decir no, no te rindas antes de intentarlo, claro, si otra gente te dice que no, está bien, está fuera de tu control, pero que tú misma, te niegas la oportunidad, no, así que te bajas, ok, hice la audición, quedé, me llamaron, no sé, a las pocas semanas, hice un segmento, una temporada completa, que era el noticiero infantil, un sábado gigante, y ese video después dio la vuelta al mundo, porque cuando me promocionan, a primer impacto, creo que había pasado exactamente, 20 años, desde la fecha, que se dio eso, 20 o 30, no me acuerdo, pero era, cómo la vida da tantas vueltas, cómo manifiesta, cómo se visualiza, yo cuando hice ese segmento, yo ya dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero trabajar en televisión, porque me di cuenta del impacto que tenía, de que yo esté, para mí, en este lado, o sea, en Estados Unidos, y que mi abuela, y ese sábado, el primer, cuando salió el primer programa, que era grabado, todo mi vecindario se reunió en la casa de mi abuelita, se sentaron enfrente, y ahí me di cuenta, el poder, de la televisión, de la comunicación, es decir, gracias a este, esta industria, mi abuela, tuvo la oportunidad de verme, entonces, de ahí nace la idea, de Sábado Gigante, y esas son cosas que yo digo, como que, o sea, qué son las, la probabilidad de que se dé eso, de que, no sé, yo creo que también, en ese momento, también el poder de la oración, no sé. Yo creo, Pamela, también, que es el intentarlo, como bien te dijo tu mamá, a veces nosotros mismos, nos saboteamos, nuestras propias oportunidades, en la vida, por decir, como bien, no, no lo voy a, no, inténtalo, y si te dicen, no, está fuera de tu control, me encantó eso que dijo Rosales, que es una mujer inteligente. Y también aparte, me di cuenta de que este país, es el país de las oportunidades, o sea, yo, como te digo, en mi, en mi país, estar en televisión, para mí, nunca hubiera sido una opción, no sé, y aquí, en cuanto se dio Sábado Gigante, me di cuenta, o sea, era como que, en lugar de la fantasía, yo sé que obviamente, después tomó muchos sacrificios, también, vi momentos donde, y como te digo, mi mamá siempre, fue una mamá donde, nos hizo sentir de que, aunque no teníamos mucho, teníamos lo que necesitábamos, éramos felices con, con lo que tenían, con lo que teníamos, ¿no? Bueno, lo más importante, que tenías amor, y amor genuino, eso no tiene precio, ¿sabes? El amor de una madre, cuando es así. nos reíamos de mucho, me acuerdo que una vez llegamos, ellas estaban, estaban divorciándose del papá, de mi hermana, y una vez llegué, ella había, imagínate que en tu casa, ella puso sus stickies, con precio en todo, y digo, mamá, vamos a venderlo todo, vamos a empezar de cero, hace falta dinero, vamos a ahorrar, ella vendió su carro, tomó el bus, por seis meses, para ahorrar dinero. Y hoy en día, aunque yo le digo, que un día le va a pasar, digo, mamá, ella a veces recoge a la gente, porque yo me acuerdo, lo que era pararme, esperar un bus, y ahora yo, si puedo ayudar a alguien, y le digo, no, te digo, mamá, te van a secuestrar, imagínate, pero, pero ya, son momentos, y son periodos, siempre digo, son temporadas, si uno puede ver, y, y, y verlas como, como temporadas, ¿no? Es una palabra que, que para mí, cuando me la enseñó, me puso tantas cosas, en perspectiva, porque nada dura para siempre, esta es una temporada, cuando se termine esa temporada, ojalá, venga una mejor, capaz venga una peor, pero son temporadas, o sea, que no duran para siempre, son solamente, lo malo no dura para siempre, ciclos, no sabía que tu mamá, había hecho eso, y no sabía que tu mamá, todo, o sea, literalmente, la lámpara, o sea, mamá, ella se ría ahora, pero ella dice, tuve que hacer medidas prácticas, porque, iba a ser mamá soltera, con dos niñas, necesitaba ahorrar, y necesitaba el efectivo, en ese momento, y, y qué es lo que yo tenía, así. Wow, brillante, brillante, y valiente, Rosario, que sabe que nada, muy leador. Bueno, otra cosa importante, en tu carrera, y que a veces, yo que soy amigo tuyo, me, me choca un poco, cuando la gente piensa, que, que, que tu posición en la televisión, te la ganaste, como si fuera un sorteo, yo te vi a ti, trabajar, en Univision, estudiar en la universidad, hacer tu maestría, y capacitarte, para estar en la posición, que tienes, hoy, por hoy, una posición, de prestigio, una posición, de respeto, o una posición, de un profesionalismo, absoluto, yo quiero que tú me cuentes, cómo fue esa etapa tuya, y cómo tú, te manejaste, porque, quiero que la gente entienda, que aquí donde la vengo, hoy, por hoy, mi amiga, trabajó, en Pollo Tropical, que es, un, super, un super, no, un, un restaurante, en cadena, aquí en el sur de la Florida, que venden, pollo frito y comida cubana, pero cuéntame, como, es lo que quiero, que la gente se lleve, de los sacrificios, que tú tuviste que hacer, para llegar a donde estás, hoy por hoy, ese fue mi primer trabajo, me creo que, era uno de los pocos lugares, que contrataba a personas, que no habían cumplido 16 años, tenía 15 años, empecé un abril, y me acuerdo que en el verano, mi plan era ya, cuando cumplía los 16 años, iba a pasar a lo que era el mall, que era mucho más, prestigioso, prestigioso, trabajarnos en aire acondicionado, un centro comercial, un centro comercial, pero a los 15 años, se me presenta la oportunidad, porque yo estaba, en un grupo de baile, en el colegio, y tenemos que viajar, y esas cosas, cuestan dinero, o sea, mi mamá me dice, yo te apoyo, lo que tú quieras, y yo siempre te voy a dar, lo más que yo te pueda dar, es lo que yo siempre le agradezco a mi mamá, que mi mamá siempre nos dio, lo más que ella pudo, y era siempre, lo perfecto, lo que, y ahí después, nos tocaba nosotros, entonces a mí me tocó, trabajar para costear, los viajes, las competencias, y la verdad que hasta es, lo que aprendí en ese trabajo, es que si uno, se enorgullece de lo que uno hace, y lo hace con dignidad, y lo hace con felicidad, con gratitud, todos los demás, te siguen, o sea, todos los demás te dicen, sabes que, verdad, entonces yo fui la primera, después tuve como cinco amigas, que comenzaron a trabajar conmigo, en Poder Tropical, porque la gente, ese sentir de orgullo, y de dignidad, es contagioso, claro, no, entonces todo lo que yo aprendí ahí, que son cosas que hasta hoy en día aplico, en trabajar en equipo, en tener una buena actitud, en ser puntual, en ser servicial, son cosas que uno, se lleva de cada trabajo, o sea, son cosas que, que fueron como una base, para otros trabajos, ¿no? ¿Recuerdas, recuerdas lo que tenías que hacer, en Poder Tropical? Claro, yo era la cajera, con la meta de convertirme, en la del drive-thru, porque uno usaba el headphone, y era como que, más cool estar en el drive-thru, a los dos meses, me promueven al drive-thru, ¿no? Que es donde los carros pasan, porque como digo, yo siempre soy, si voy a hacer algo, yo quiero ser la mejor en eso, yo iba a trabajar en Puerto, está bien, ese es mi trabajo, me voy a ganar, pero lo quiero hacer, con buena actitud, me acuerdo que tenía un novicito, en ese entonces, tenía 15 años, que me recogí en su carro, que estudiaba en un colegio privado, como a 5 cuadras de ese local, y me montaba en el carro, y todo el mundo decía, pero aquí huele a, ¿cómo se llama? A mojito. A mojito, a mojito es la salsa. Una salsa de ajo, de cubanesia, perdón, entonces yo obviamente, pero, ¿eh? Feliz, y yo feliz, pero bueno, como digo, son temporadas, y después pase al centro comercial, todo eso, pero siempre yo he aprendido a apreciar cada momento, aprender de cada momento, y hacer relaciones con personas en cada trabajo, que te ayudan, hay gente que te quiere ayudar, y que te quiere ver crecer, y que te quiere ver mejorarte, como persona, cuando te ven la actitud, y la disposición, también es cierto. Sí. ¿Cómo entras tú en Univision? Yo entro en Univision, porque el verano, antes de graduarme, de estudiar periodismo, yo aplico para una pacientía, un internship, y no se me da. Yo aplico en Univision, porque tú sabes que uno a veces, en la madurez se planifica, eso va a ser mi plan, voy a aplicar aquí, voy a entrar, perfecto, después me di cuenta de que no funciona así, claro, de que es un mundo muy competitivo, de que sí, mucha gente te va a ayudar, porque yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero que al final del día, uno tiene también que prepararse, y ser la mejor, y ser la más, siempre digo, la primera en llegar, la última en salirse, porque son factores que pueden ser determinantes dentro de la competencia, cuando no entré, yo voy a otro canal, un canal local aquí, América TV, y le digo, mira, me hace falta un internship para el verano, ellos no tenían programa de internship en ese momento, hablo con el director general, me dan la pacientía para ese verano, y después de eso, cuando yo entro a mi último año de la universidad, yo comienzo a Univision.com, a entrar online todos los días, buscando, buscando, aunque sea un part-time, yo te juro que entré como por seis meses, todos los días a la página, hasta que por fin, a finales de año, del 2002, me acuerdo, se abre una posición, como asistenta de asistenta de asistenta, asistenta de asistenta de producción, o sea, un poco más y, no sé. Martica y tú, a quien Dios la tenga en la gloria, que la amamos. Amén. Entonces, aplico, y bueno, si se da, se da, me acuerdo que yo llegaba de un viaje, que estaba con los Dolphins, y me llaman, me habían entrevistado como tres veces, ah, pero antes de que me entrevistara, porque no me contestaban para tener detalles, me acuerdo que yo averiguo, cómo se llamaba el gerente general de la canal local, yo lo busco, no sé qué cosa, y me cuenta, yo ya me digo, sí, por favor, fulanito me dijo que llamara para averiguarse la posición, ah, ok, o sea, no lo conocía, ahora, es uno de mis mentores, Luis Fernández Rocha, que lo amo y lo quiero, que también me dio una lección muy importante, pero bueno, al final me contratan, a tiempo part-time, es que hay que estar atrevido, eso también yo lo digo, y muy agresivo, o sea, no, uno dice, bueno, voy a intentar, no, tienes que intentarlo todos los días, y ahí, y ahí, y la verdad que hay momentos, y por lo que están pasando por ese momento, uno de ellas quiere tirar la toalla, como que ya, entiendes, como que, porque uno piensa, yo estoy poniendo de mi parte, me estoy preparando, tengo todo, o sea, pero, hay ciertas cosas que, llega uno que la fe y Dios, se encarga de lo demás, y dice, está bien, entonces, bueno, entro ahí, eso fue hace 20 años, cumplí 20 años, ahora el 12 de febrero, me acuerdo que empecé el día de compañeros de mi mamá, un 13 de febrero del 2003, empecé en Univision, y he estado ahí desde hace 20 años, y he hecho de todo, he trabajado con todos los programas, yo nunca decía que no, de un momento, donde yo tenía como tres trabajos, tenía mi trabajo con el canal local, tenía un freelance con Gordy Flaka, freelance con Escándalo TV, freelance con República Deportiva, o sea, yo te juro que nunca decía que no, porque Homera Fobre, no tenía hijos, no tenía, entonces tenía como que la flexibilidad, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, quiero que me la contestes después, porque yo tengo una memoria pésima, y siempre lo digo, por eso soy feliz, porque no me acuerdo de nada, si te recuerdas, la primera vez que nos conocimos, número uno, pero sobre todo, yo, y esto quiero que la gente que trabaja en la estación local, no se pongan bravo conmigo, yo a todas las personas, más que conocía, que trabajaban en la estación local, el primer consejo que les decía es, salganse de la estación local, y pásense para la cadena, porque la cadena, es la cadena, y yo me acuerdo, claramente, una vez, en el edificio antiguo, de Univision, en un segundo piso, que tú y yo nos metimos en una cabina, de audio, porque tú, claro, en esa disyuntiva, que te querías salir de la local, y querías entrar a la cadena, me preguntaste, que, que, que opinaba, de lo que debías hacer, y recuerdo que, esos momentos, los recuerdo con muchísimo cariño, porque, son momentos, en que, uno en su inexperiencia, trata de buscar ayuda, en sus amigos, y a lo mejor, tus amigos, no son los que están más capacitados, por darte ese consejo, pero te dan un consejo del alma, y yo me acuerdo que te dije, go for it, do it, don't even think about, o sea, como que, dale, métete, no lo pienses, hazlo. Yo creo que ese fue un gran consejo, porque a veces uno se limita, uno dice, no, pero capaz no estoy lista, capaz no estoy, como le dicen, muy verde en esa industria, pero, una vez más, o sea, me acuerdo que yo, en ese entonces, le mandé un VHS, para los que no saben lo que sea, es un KC, VHS, a Luz María Doria, que es la productora ejecutiva, hoy por hoy, de Despierta América, pero que en su momento, era el escándalo de TV, que se llamaba Telefutura, en aquel momento, yo le mando un VHS, a quien le mandamos un beso también, un beso enorme, y, me acuerdo que me hizo que ven conmigo, ven conmigo, entonces yo voy a, me hizo que el edificio de Telefutura, estaba, como cerca de Univisión, pero, a cinco minutos maneras, estaba ahí, entre Telefutura, había un televisor, que tenía un VHS, como que, en el televisor, y yo me acuerdo, yo veo ese, ese demo, Dios mío, uno piensa, no estoy, me la comí, me la comí, pero después, Dios mío, que era eso, pero ella me dio la oportunidad, amigo, ¿sabes qué? Me hace falta alguien, para el fin de semana, fin de semana, ¿qué significaba? Degan en el conde, a las tres de la mañana, por favor, párate en el aeropuerto, a perseguirla, ok, está la India, cantando en una discoteca gay, a las tres de la mañana, por favor, ve a grabar, ok, porque era un programa de tres horas, necesitaban contenido, entonces, ok, está ahí, entonces, ella me dio la oportunidad, a estar a nivel nacional, no tenía la experiencia, pero, como todo, uno tiene que lanzarse, y comenzar a hacerlo, comenzar a hacerlo, mira, hoy en día, que cumplí 20 años en Univisión, yo todos los días aprendo todavía, yo nunca me siento como que, ay no, ya, no, para nada, o sea, yo todavía tomo clase, yo todavía me preparo, todavía, o sea, siempre, siempre, siempre busco la manera de mejorar, y ¿sabes qué? Yo todos los días todavía llego a la casa, y veo el programa, y veo dónde puedo mejorar, y veo cómo se me la... Me encanta que digas eso, porque, me acabas de quitar un peso enorme encima, porque yo decía, I'm such a loser, o sea, como que yo, siempre que yo regresaba a mi casa, después de hacer el programa de televisión, fuera el que fuera, el gordo y la flaca, primer impacto, sal y pimienta, al rojo vivo, yo llegaba a mi casa, y como ejercicio, me ponía a ver lo que había hecho, para yo mismo autocriticarme, y yo le preguntaba a todos ustedes, y me decían, no, yo no hago eso, lo que he hecho, ya está, entonces me da risa que tú lo haces también, pero eso habla, tú sabes qué, de una inquietud propia, de ser mejor, de ser mejor, y también de estar consciente, de que mañana es un nuevo día, mañana es un nuevo programa, mañana tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder mejorar lo que hice hoy, porque a veces uno comete un error, o dice algo, y digo, ay no, no lo quiero, pero sabes qué, déjame verlo, porque mañana, cuando me siento frente a las cámaras, no lo quiero hacer, no quiero cometer el mismo error. también te pasa algo, y que para mí fue guau, porque recuerdo que tú ibas a entrar de la estación local, a sentarte al lado de Bárbara Bermud, que Bárbara la amamos y la adoramos, pero Bárbara es un dynamo, ella se sienta frente a una cámara de televisión, y llena la pantalla, la amamos y la adoramos, porque tiene una personalidad avasallante, y lo que ustedes ven es lo que es, eso es lo bueno, te impimidó que ibas a trabajar al lado de Bárbara Bermudo, por supuesto, yo creo que después de la local, yo paso, me acuerdo que cuando yo estaba, yo trabajé por tres años, yo era la presentadora del noticiero local, en la mañana, o sea que yo me levantaba a las 12 y 15 de la mañana, yo entraba a las 12 y 45, era un horario difícil, y lo hice tres años, o sea yo presentaba de 5 de la mañana a 8 de la mañana, ya mi cuerpo estaba como que no doy, se abre la oportunidad, yo estaba freelance, por supuesto, uno de mis 10 trabajos, en aquí ahora, entonces yo entre la local y primer impacto, me voy de corresponsal para aquí ahora, que me dio la oportunidad de viajar mucho, de trabajar formato largo, piezas investigativas, pero pasaba yo de estar literalmente con un jean, y una colita, sin maquillaje, en zapatillas, porque obviamente para aquí ahora, como corresponsal en el campo, a tratar de transformarme, y sentarme y estar a la par de alguien como Bárbara Bermudo, o sea, para mí esa fue como que la transición psicológica y física, también, donde sí me sentí muy intimidada, y me sentí bastante insegura al principio, porque, si me digo, intelectualmente, la capacidad siempre, yo me veía potencial y me sentía segura, pero era adaptarme a una imagen que habían creado ese programa, donde el público ya estaba acostumbrado, y aparte, no solamente Bárbara Bermudo, sino también Ilia Calderón, yo venía a reemplazar a Ilia, que le habían promovido, le habían promocionado a hacer el noticiero, entonces eran de todos los anglos mujeres que yo admiro hoy en día muchísimo, y en ese entonces aún todavía no igual, y que dejaban zapatos muy grandes por llenar, pero también fueron muy generosas, o sea, yo no me puedo quejar en ese sentido, porque me acuerdo que Ilia, quien fue la que me entrenó para el día a día de primer impacto, me dio consejo que hoy en día, aplico, de lo que es tener un buen balance como mujer, como persona, porque eso se refleja en cámara, por ejemplo, la parte física, de hacer ejercicio, de cuidarse, de quererse a uno mismo, si uno ve a Ilia, es una persona impecable en el sentido de que, tú sabes, ya se cuida, y eso, todo eso es tener mucha disciplina, y Barbie ser auténtica, esa es la lección que ella me dio. Y cosa que se apresa, porque Bárbara, sí. Porque la gente puede detectar cuando la gente es real y no es real, y tú sabes, cuando nosotros íbamos en el pasillo y nos reíamos, Bárbara es bárbara, o sea, como uno la ve y uno la quiere de esa manera, porque ella es real constantemente. A mí eso es lo que me encanta de Bárbara, que Bárbara, what you see is what you get, o sea, ella no te va a dar medias tintas ni colores grises, ella o es blanco o es negro, y a mí eso de su personalidad me fascina. Cuando se fue Bárbara Bermudo del programa, ¿te afectó? Sí, por supuesto, ¿no? Es como, bueno, es como un matrimonio, ¿no? Que el cambio es difícil, el cambio es muy difícil, déjame decirlo así, porque el cambio sí es muy difícil, y por supuesto que me afectó, y yo después de que pasó, siempre, siempre que me preguntaban, siempre la misma respuesta, me afectó muchísimo, porque aparte siempre digo, y considero hoy en día, es una bendición poder trabajar con personas que uno disfruta de su compañía. Claro. Y no se da, o sea, a veces no se da, no se da, y tener esa dicha, y habíamos trabajado muchísimo, porque siempre digo que una relación, o sea, conlleva trabajo, uno tiene que invertir en esa relación, uno tiene que trabajar, uno tiene que conocer a la persona, y saber lo que le funciona, o sea, entonces nosotros habíamos invertido mucho en esa relación, por el beneficio del programa, claro, pero también por nuestra tranquilidad espiritual y mental también. Completamente. Bueno, yo nunca, yo nunca encontré, o sea, nunca encontré la relación tan divina que tenía con Raúl y con Lili, en ningún otro programa. Lo más cercano fue en el rojo vivo con María Celeste, que teníamos muy buena química, y que de verdad la pasamos bien, pero el formato del programa no me permitía la libertad que me daba, pero encontrar esa comodidad laboral en la pantalla es muy complicado, y como dices tú, es una gran fortuna si te toca. Luego te toca una etapa divina de ser mamá. ¿Cómo te cambió la maternidad a nivel profesional? Bueno, creo que la maternidad te cambia en todo, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel, o sea, ni te cambia por completo, es como si te pasas un autobús por encima y dices, o sea, obviamente que vas a ser diferente, ¿no? Y para mí fue un, fue un cambio radical en todos los sentidos de la palabra, o sea, mi vida cambió, ese es tu vida de antes, ese es tu vida nueva, y la vida nueva incluía a mi hijo, ¿no? y... A Ford. A Ford. Que es una belleza. Que te la bendiga. Ay, amén, amén, gracias, está tan gracioso ahora, está en una edad tan divertida. Yo creo que para mí, yo sé que también es muy cliché decirlo, pero yo creo que yo nací para ser mamá. Ya. Yo creo que para mí, y no sé si es porque estaba mentalmente como que embriagada con el ser mamá, o como que, pero yo no tengo ninguna que causa, yo sé que muchas personas, a mí me encantó estar embarazada, a mí me encantó, o sea, todo el proceso lo he disfrutado tanto, como te digo, no sé si el cerebro de la madre, pero dicen que hay cosas que te generan como una amnesia maternal, que no uno se olvida de las noches, de la lloradera, de todas las cosas. Del trasnocho. Del trasnocho, exacto, de todos los traumáticos, es como que, como en la película Men in Black, que te hacen pip, y uno se olvida de todo, pero la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo, yo creo que me ha dado mucho más propósito en la vida, hay momentos obviamente también de muchos retos, ¿no? Pero sí siento, eso sí te puedo confesar, siento un poquito más de estrés en la vida, cuando uno está... ¿Estreo o preocupación? Preocupación, como que ya pienso un poquito más, y trato de no decir preocupación, porque yo creo que como mujer de fe, trato de confiar en que Dios se va a encargar, y va a proveer, y todo eso, pero sí, te da un nivel más de planificación. Antes yo vivía la vida, o sea, siempre muy responsable, porque obviamente la mentalidad de no, de mi hogar, donde fue una madre soltera que trabajaba, que tenía, o sea, que cosas pueden cambiar, que entonces yo siempre he sido muy responsable, pero sí, tener una persona que depende de uno, por completo, te da un, no sé, como un pesito en el pecho, que no te preocupa. Yo sé, mi hermano, mi hermano que no se pierde ningún podcast, me lo explicó una vez, y me dijo, una vez que eres papá, más nunca duermes bien. Porque siempre... Sin duda no es ese dueño, pero tú sabes que ahora sube de vacaciones, ya es la primera vez que dejo tantos días a Ford, y lo que realmente me gusta, ¿qué es lo que más disfrutaste? Yo, el dormir, dormir profundo, dormir profundo, dormí profundo, como que estaba como que en otra dimensión. En el paraíso. Pero sí, pero es una etapa muy bonita. Me encantaría ser madre otra vez, porque como digo, tú sabes la relación que tengo con mi hermana, y esta relación, esa complicidad, sí me encantaría tenerla, que mi hijo la tenga. ¿Lo tienes en tus planes? Sabes que yo ya no trato de no planificar, porque cada vez que planifico, Dios siempre se ríe de tus planes, y te sale otra cosa por delante, así que yo siempre digo, es un anhelo, es un deseo a mi corazón, si Dios quiere que ocurra, va a ocurrir, y si no lo quiere, respeto, porque ya me ha dado el mejor regalo de mi vida. Y una pregunta personal, porque me imagino, tienes un tema biológico ahí, por tu edad, es complicado. Sí. Eso sí, consejo que le doy a las mujeres jóvenes. ¿A qué edad tuviste Ford? Yo tuve Ford, yo a los 38, 38, que es una edad bastante ya, Sí, ya grande. Bastante grande. Pero es lo que le pasa a muchas mujeres profesionales también. ¿Qué es el consejo? Si tienen la capacidad económica, o si pueden ahorrar, y no tienen una pareja oro, no saben qué va a pasar, yo sí congelé óvulos. Los tienes congelados. Los tengo congelados. ¿Cuántos tienes? ¿Se te puede preguntar? Tengo 18. Bueno, ¿cuántos hijos quieres tener tú, mi amor? No, porque, o sea, de extraño, la mayor cantidad, pero bueno. No, entonces, ¿por qué te lo digo? No, y los invito a que vayan a ver el episodio donde está Chiqui Baby explicando lo de la fertilización in vitro. Ella dice que eso puedes tener 18, pero eso es una ruleta. Claro, claro. ¿Pega o no pega? Cuando salgan el congelador, quedan 8, no quedaron. Correcto. O sea, se van de medio. Después de los días, cuando van a fertilizarlos, solamente se dieron 6. Entonces, trata de sacar, como dicen popularmente, la mayor cantidad que pueda. Pero se aconseja a las jóvenes, las mujeres, que si en su corazón saben que tienen un instinto maternal, aunque sea a una edad de 30, 32, o sea, a una edad joven, y que no tienen todavía una pareja estable, no tienen como que eso en la visión, o si, no sé, no sé, o sea, las jóvenes gays también que quieren planificar que no tienen una pareja estable todavía, por sí, o sea, por ellas mismas que se den ese regalo, decir, sabes que voy a invertir, y voy a, porque es un plan, nada es garantizado en la vida, pero por lo menos es un plan que te da un poquito más de tranquilidad, porque la realidad es, el reloj biológico es una realidad. Aplastante. Exacto. Ay, pero no, es una realidad, o sea, vamos a hablar del tiempo de reloj, y de la probabilidad, la probabilidad es que tengo de embarazarme o no, porque en cuanto cumples 35, ya la calidad, es una realidad, it is what it is. Sí, es lo que es, es lo que es. Yo tengo muchas amigas ahora que están casadas, que se casaron después de los 35, porque es una tendencia, es normal, ¿verdad? Que la gente, las mujeres se preocupen por su carrera, por su familia, por sentirse bien, y después es como no toman la decisión. Entonces, humilde consejo, ¿no? Si tienen esa oportunidad, investiguen, averigüen si es una opción para ellos, y para su cuerpo también, y tomar esa opción. Pero sí, sería una decisión que tengo que tomar ya. Es lo que digo, es lo que digo, es lo que digo. Porque tampoco quiero ser, ahora que tengo un hijo, necesitas la energía. Hay alguna, yo no hubiera esperado tanto tiempo, o sea, necesitas la energía, o sea, hay físicamente razones por las cuales tienes. Pero bueno, amiga, como bien dijiste, uno propone y Dios dispone. Exacto. Y si está para ti volver a ser madre, bienvenido sea, si está en los planes de Dios. Exacto. Amén. Quiero que me responda, porque no me acuerdo, si te recuerdas cuándo fue que nosotros nos conocimos por primera vez. Tú tienes mejor memoria que yo. Sí. Bueno, yo obviamente fui a Univision, y Ronald obviamente era como que una de las estrellas de Univision, pero siempre, siempre, siempre me atendía, y atendía a todo el mundo, ¿no? Que estaba tratando de abrir seno, camino, y las puertas en esta industria que a veces es tan difícil y tan fría, siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa, siempre contentos, siempre nos reíamos. He aprendido mucho de ron, de disfrutar de la vida. Yo creo que también por los, ambos hemos pasado por transiciones, cambios, por altos, por bajos, y al final del día, nos recordamos de que tenemos salud, de que tenemos gente que nos quiere, y que somos muy bendecidos. Sí, así es. O sea, y yo sé que es muy fácil decirlo cuando uno está aquí arriba, pero cuando uno está ahí abajo, mantenerse fiel a esos, no, a esas prioridades, y esas cosas, a veces puede ser muy difícil. Y tú siempre me has enseñado de que we're going to be fine, we're going to be fine, no, we're going to be fine. Pero esa mentalidad, la verdad, a veces cuesta trabajo creérsela cuando uno está. Entonces, si están en esos momentos, o están en un hueco ahora, manténgase fiel a lo que es importante. Si tienen salud, y si están pasando por un problema de salud, siempre digo, tener fe, tener mucha fe, porque hemos visto milagros también. Siempre digo, uno pone su parte al 100%, y después, lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, y otra cosa que he aprendido de Rodner, es ser muy intencional con las personas que están en tu vida. Rodearse de personas que te apoyen, que creen en ti, que te alegren la vida. Hemos llegado a una faceta en nuestra vida, donde no tenemos a nadie de compromiso. O sea, si no me vas a aportar de una manera positiva. No te quiero en mi vida. O sea, entiendes, uno puede ser generoso, pero de que yo invertir mi tiempo, tomar un café, irme a cenar, salir, o sea, compartir tiempo, uno tiene que ser muy cuidadoso, con su alma, con su salud mental, y tener la fortuna de poder elegir a quién forma nuestro círculo, creo que es muy importante también. Te quiero dar las gracias, número uno, por estar aquí. Y número dos, porque voy a hacer público algo que no tendría por qué haberlo hecho público, porque es algo nuestro. En mis momentos más oscuros, en la salida aquella famosa de Univisión, mucha gente me dio la espalda. Mucha gente me traicionó. Mucha gente ha dicho cosas públicamente, de mí, que yo sé que son mentiras, que son falsas. Mucha gente ha publicitado sus libros, usándome a mí de excusa, para vender un libro. Y esas personas saben quiénes son, y por eso jamás las menciono, porque eso pesa en la conciencia de esas personas, porque yo soy una persona literal, transparente. Y aquí donde la ven a Pamela, en muchísimas ocasiones nos reunimos para platicar, para ser amigos, para darnos consejos, momentos que no tuvimos la necesidad de ponerlos en redes sociales, porque eran momentos genuinos y nuestros, y tú fuiste de gran apoyo siempre. Y eso habla de la amistad, de lo cual yo soy un fiel creyente. Si tú eres amigo mío, nos vamos de pecho hasta la muerte. Y yo meteré el pecho por ti, Pamela, donde me ponga un camión, yo lo meto, porque tú me lo demostras. Y te quiero agradecer eso, públicamente. 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 Siempre le digo, y siempre puede gente que tiene buenas intenciones, o sea, que tiene un buen corazón. Uno puede ver a veces, se puede acusar a la gente por X razones o por cosas, pero cuando uno conoce a una persona de verdad, uno se arriesga a estar a su lado, porque uno sabe dónde está su corazón. Sí, pero tú estás en una posición que era muy complicada, muy complicada ser amiga mía, muy complicada visualizarte conmigo, muy complicada exponerte a estar al lado de mi persona, en un momento tan complicado en mi vida, y eso lo quiero hacer público, y te lo quiero agradecer. Siempre termino este podcast, porque ya, para afuera, la alegría, que venga la alegría. Siempre termino este podcast, pidiéndole a mis invitados que compartan sus secretos para superar los obstáculos en la vida. Go ahead. Bueno, yo creo que ante todo, fe. Yo creo que en los momentos donde yo he sentido que he tocado fondo, porque me he sentido también, sola, y ese es un sentimiento horrible, la soledad es, o sea, uno puede estar sol, no sentirse soledad, pero cuando no se siente aislada, es muy difícil. Yo creo que tener fe de que todo es una temporada, y que va a pasar, y que va a pasar, porque, como siempre, hasta la tormenta más intensa siempre pasa, y sale el sol, y tener fe de que lo mejor está por venir. Yo creo que tener eso, y también prepararse muy bien. Yo creo que prepararse de una manera donde, si van a cuestionar X, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo, aparte de eso, estoy bien preparada, yo trabajo, y no tenerle miedo al trabajo, no decirle, no tener miedo a intentar cosas nuevas, arriesgarse, hacer, no, siempre digo, la primera en llegar, la última en salirse, siempre estoy dispuesta, no hay trabajo, ni muy chiquito, ni muy grande, que uno no puede hacer. Y te felicito, porque has tenido una carrera impecable. Te quiero entregar, nuestro café, porque es muy bien, Ernesto, nuestro café especial 5 gotas, que es un café especial del Salvador, porque siempre le digo a la gente, que busquen fuentes alternativas de ingresos, que hagan emprendimientos, que busquen su independencia financiera, porque eso es lo que te va a dar, verdaderamente, la libertad. Espero que lo disfrutes, porque sé que te gusta tomar café. Me encanta el cafecito, gracias amigo. Y también te quiero agradecer, aparte de eso, porque tú eres clienta de mi marca, que además me arrepiento de no haberte traído un vestido el día de hoy. Y te agradezco, porque eso demuestra, eso es gracias. Por todos tus logros, tú sabes que yo te apoyo. Yo sé, My Love. Y siempre digo, te apoyo, pero de verdad, o sea, hay que apoyar. Cuando dices, ay mi amiga, compren las cosas, apoyen, compartan, dale like, o sea, todo, de verdad, uno tiene que, siempre dice, cuando apoyan a un desconocido, a un X, dándole like, compartiendo, a tus amigos, aún más. Entonces, nos toca apoyarnos. Y gracias, sobre todo, por la confianza de haber venido el día de hoy aquí. Gracias. Una vez más, dándome muestras de tu yaltad. Que eso sirva, Hay momentos, siempre digo que hay cosas que uno a veces lee o escucha en el momento que tiene que escucharla para que puedan, ¿no? Tomar ese empujoncito que necesitan. Eso es lo que me ha pasado con este podcast, que la gente me dice, necesita escuchar lo que tu invitado me dijo hoy. Así que ya saben, si les gustó este podcast, denle like, compártanlo con sus amistades, y tenemos una cita pendiente aquí en el próximo Cara a Cara con Rodner, el podcast, y que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Y que si está de Dios que tengas más hijos, que los tenga. Otro sobrino. Así es. O si no, nos vamos de vacaciones, Renato. Estoy bien. Gracias.